Esto es histórico, porque la cristinilla está malita, del estómago y apenas puede comer. ¿Qué hora sin comer? Ocho horas sin comer. Nunca ha pasado tanto tiempo en su vida sin comer. Y ahora ha dicho, me lo juego o todo o nada, me pongo a comer. Me estoy comiendo las manchas. Y si vomito, vomito, pero lo mío es comer. Mi razón de ser es comer. Entonces, me estoy metiendo medio kilo de yogur y medio kilo de malinas. Todo mezclado.